Muy bien. Bueno, estabas por contar un secreto. Estoy por contar un secreto, pero te voy a recordar qué fue lo que hice. Sí, por favor. Puse aquí 900 gramos de manteca. Yo te recordé. Te voy a dar la receta completa para hacer esta super mega archi sandía. Pero después, yo acá la voy a hacer más pequeñita para hacerla más rápido. Bien. 900 de manteca y la misma cantidad de azúcar. 900 de azúcar. Calculá que con esa sandía comen como 40 seguro. Y después, acá viene un secreto. Ay, a ver. Cuando tenés que colorear, mirá, voy a usar dos colorantes. Dos tipos de rosa para que me quede así como con más onda. Le pongo un poco de rosa, pero se lo pongo en esta instancia. Ahora. Porque ahora puedo usar a mi amiga la batidora para que me... En el batido. Parrame. A integrar el color. ¿Ves? Mirá. ¿Qué tipo de colorante es? ¿Qué tipo de rosa? Este es colorante comestible en pasta. Es muy importante. Se usa mucho en pastelería. Ahí vamos, mirá. De origen vegetal. De origen vegetal. Sandy Torta, chicos. Original Sandy Torta. Qué creativo. Felicitaciones. Sandy Torta. Felicitaciones a los creativos del programa que tienen estas ocurrencias. Fíjate que ahí pude integrar perfectamente los colores. Y bueno, la vamos a hacer polenta. Furiosos. Furioso color. Voy a integrar como 20 huevos. Esta es una súper... ¿Cuánto? No, no. 20 huevos. ¿20? Bueno, para la receta original. Ah. Acuérdense que acá la estoy haciendo más pequeñita. Ahí empieza a aclarar un poco. Hay sandías y sandías. Sí. Sí, sí, Juan. Puedes hacer la mitad y no hacer la sandía tan grande. Lo que pasa es que yo acá siempre traigo las tortas grandes para que se luzcan más. Se luzcan más. Está muy bien. Pero no hace falta. Bueno, mirá. Te haces una porción de rodajas. Integramos los huevitos. Sí. ¿Ves que te quedó rosa y que no tenés que colorear al final que es una resfiana? Rosada, contundente. Rosada, claro. Bueno, pero la sandía es como contundente. Así que uno traza... Está muy bien logrado. Está muy bien logrado el color. Gracias, Moncho. Bien logrado. Y después acá le vas a incorporar harina y polvo de hornear. ¿Cuánto y cuánto? Tengo 900 de harina. Acuérdate que para esta receta es la misma cantidad de manteca, azúcar y harina. Qué fácil. ¿Viste? Qué fácil. Y huevos. Y huevos, no. No es la misma cantidad. Ah, sí. Pero tenés que pesar. Ah, lo tenés que pesar. La gente no pesa los huevos. Pero si pesa la harina, puede pesar los huevos. Bueno, es verdad. Que son como cuatro cuartos, ¿verdad? O sea, partes iguales de todo. Exacto, partes iguales de todo. Boudin clásico, digamos. Es el budín súper recontra clásico. Me gusta, ¿eh? Es rico y funciona muy bien para estas preparaciones. Y vamos a incorporar de a poquito esta harina ya Romy. Romy, hoy no saben lo que corrió hoy con... ¿Qué pasó, Romy? ¡Epa! ¡Correito, Romy! La correa. Muchos pasos. La maratón. Son unos cuantos pasos así que rotaba de acá. Pero ya... Y un lunes complejo. Y bueno, lunes complejo y ahí quedamos. Bueno, le vas a incorporar harina, ¿sí? Lentamente. Acá no quiero batir. Lo que quiero hacer... Integrar. Es integrar. Bien, bien. Clarísimo. Integro. Fíjate que igual mantiene el color. Eso está bueno cuando tenés un buen colorante. Así, así. En la cocción uno tiene que calcular que se va a aclarar o a intensificar. No, lo que te pasa en la cocción con este es que la parte de afuera se te dona un poquito y cambia. Pero cuando vos cortás... Adentro está. El color está tal. Se mantiene intacto. Se mantiene intacto. Va a ser el mismo. El color no se mancha. ¿Sí? Bueno. Entonces, mirá cómo te queda. Así, genial. Ahora, ¿quién vio una sandía que no tenga semillas? No, no. Jamás. Jamás. En cualquier momento la arman, ¿eh? Pero... Entonces... Mi sandía es cuadrada. A mi sandía... Yo le voy a poner un montón. ¿Cuántas semillas que tiene la sandía? Bueno. De chocolate. La mía va a tener un montón de semillitas de chispas de chocolate. ¿Estas sandías se pueden tragar, estas semillitas, o hay que sacarlas? Todas. Te las tragás con una felicidad. Estas recetas están todas bien. Estas no las querés sacar. ¿Sabés cómo hacer una cosa? Sacate solo. Sacate. Un día fui a la cancha y el jugador que no había dicho el nombre, le gritaron... Sacate solo. Bueno, después, ¿qué vas a hacer? Yo la horneé directamente, como hago habitualmente, en moldes individuales. ¿Enharinados y enmantecados con papel...? Enharinados y enmantecados está perfecto. ¿Sí? Y lo dividís... La receta gigante esa que te pasé, la dividís como en 10. Así que imagina. Perdóname, ¿pero hay papel... O me parece que me sigue. Hay papel... ¿Hay papel? ¿Hay papel manteca, no? Hay papel manteca. Pero podés no. Podés no usar. Manteca, papel manteca, manteca y harina. Exactamente, sí le pones papel manteca. Si no, esta masa difícilmente se te pegue. No se te va a pegar. Por lo tanto, le pones manteca, harina y listo el pollo, viuda de la gallina. ¿Listo el pollo? Qué bueno. Viuda de la gallina. Chicos, ¿no saben eso más bien? No, no, es que somos... No, listo el pollo, no era pelada de la gallina. No, yo era... Viuda de la gallina. Bueno, bueno, vale. Sí pueden adaptarlos. En realidad, no sé, listo el pollo... No, la gallina no puede quedar viuda, no sé. Viuda, acá me dicen que es viuda, chicos. Viuda, anda listo, ya está. Lo que ustedes digan, chicos, está muy bien, ¿eh? Bueno. A ver, ver mal. Una vez que tenés las masas listas, las vas a llevar al horno, las vas a hornear en más o menos unos 175, 180 grados. Si las hacés en discos como la hago yo, que está bueno porque no tenés menos desperdicio, entonces con unos 10, 15 minutos está bien. Mirá lo que es eso. Miren la cantidad. Tremenda, ¿eh? Tenés que hacer una torre. Gran comentarista, ¿eh? Esa son... Tenés que hacer una torre. Mirá qué lindo te queda el color. Acá se ven las chispitas... De chocolate. De chocolate que da la onda de la semilla. Y después podés hacer una crema. Yo acá tengo una crema de manteca clásica que también coloreé. De la misma manera que coloreamos las masas, coloreé esto. La podés encontrar en el canal de Cocineros Argentinos, ¿eh? Sí, un montón de recetas de crema de manteca. También podés hacer un cream cheese. Esas cremas que se hacen con queso delicano. Sí. Y le vas a poner la última. Pim, pim. Yo le voy a poner la última. Ahí. Y ahora agarrás el cuchillo y te formás el escultor. A ver. Es buenísimo, hermano, que tiene... Y acá le vas a sacar. Ahora, te voy a recomendar algo. Todo esto que cae... Es una taja de sandía. Lo vas a guardar y después te lo comés. Obvio. Con un rico mate. Alguna trufita. Podés hacer trufas. Podés... Vení, ya estás arrancando. Bien. Como si comía sandía. Sí, pero vino no. Vino no. Podés hacer cake. Lo que quieras. ¿Sí? Esta, obviamente, fíjate que la última que acabo de poner yo me está costando más. Porque está blanda. Porque lo que vos tenés que hacer es, haces la pila, como yo te mostré hasta la última, y la llevas al frío. Claro. ¿Sí? Esta pila la hicimos antes de arrancar el programa. Estuvo una hora y ya está el frío. Y ya está bien, pero bien... Muy buena. ¿Cómo estás? Si la llevas al frío... ¿Sabés qué voy a hacer? Sí, sacas. La voy a sacar porque se me va a complicar para mostrarte lo que te quiero mostrar. Claro. O sea, esto se pone con el frío bien firme y vos vas a poder recortarlo sin ningún problema. Yo recorto. Yo te voy sacando esto. ¿Por qué yo, en este caso, hice los discos redondos? Los hice redondos porque tenés menos desperdicio que si los haces cuadrados. Ah, es verdad. Porque la sandía tiene una lindísima forma redonda y tiene la parte de adelante que se... La parte de arriba, en realidad, que se afina. Ay, me encanta. Acá tengo tantos hallazgos. Bueno, amor, me puse guantes. Se puso los guantes. Obviamente, muy profesional todo. Very, very. No, no. Esto no es desperdicio. Nada. Obvio. Esto se recupera. Lo podés picar y hacer unos K-Pops. Se lo podés comer con el mate. Ojo, siempre que haces estas tortas talladas tenés un poco de esta situación que te estoy contando. Pero es así. Ahí. Mirá. Le va dando la formita de arriba. Me encanta porque tengo... Está rodeada, Bernal. Le ayudaste, estoy toda rodeada. Está rodeada. Está rodeada. Pero el otro se fue porque... Ay, se le manchó el antebrazo. Cuidado. Es colorante comestible. Te lo puedo dar. No pasa nada. Rosa. Rosa. Ay, es colorante comestible. No pasa nada. Bueno. Me gusta como le van a la forma. Una vez que le das la forma acá, esto... Esta es una forma simple. Hay otras formas. Si querés hacer, no sé, una cartera, cosas así más locas, te pones con el cuchillito un poquito más fácil. ¿Qué vas a hacer con la cartera? Podemos hacer lo que quieras. Necesitamos un programa entero, ¿no? Más o menos. Yo arranco. Yo empiezo con la cartera y ustedes sigan, ¿eh? Y necesitamos un rato. No sabés lo que es hacer el cierre de la cartera. Guau. Bueno, mirá. Más o menos así, cuando te queda... Perfecto. La bóveda. Exactamente. Le hacés como... Parece... El planetario. El planetario. Exactamente. ¿Un planetario o los centros astronómicos de San Juan? Arturito. Ahí está. Listo. Una vez que lo tenés así con una forma redondeada, después te tomás tranquilo el tiempo... Yo, mirá. Vamos a sacar esta. Vamos a sacar esta. ¿Vale? ¿Se va? Esta se va. Esta se fue. Otra en la misma situación. Porque tengo esta. Muy bien. Voy a correr esta. Qué dale. Es genial. Esperen que ahora... Mirá, acá tengo un trapito que por suerte Romy nos dejó húmedo. Gracias, Romy. Por favor. Perfecto. Ahí vamos. Esta fue al frío. Lo sí que te recomienda primero. Cuando haces este tipo de torta, lo tenés que hacer, tomate tu tiempo, porque la realidad es que llevan un poquito más de tiempo. Es una torta con tiempo, claro. Es una torta que requiere que trabajes un poquito más. Entonces, una vez que hiciste la pila, una vez que la tallaste, lo que vas a hacer después es, le das la forma, te queda así, la llevas un poquito al frío para que esté mejor y la vamos a cubrir con un poquito de dulce de leche. Ah, mirá. Pero no es que... Dulce de leche. Solamente le voy a poner pegamento. O sea, esto está pensado como pegamento. Está pensado como pegamento. Uparalá. Es porque no usas mucho dulce de leche en tus tortas. No uso mucho dulce de leche, es verdad. No. Es una observación que nos permitimos. Qué lindo que te permitas esas cosas. Sí, sí, Juan. Si estuviera calacá, me estaría cantando y me estaría riendo de cómo calacá. Me estaría riendo.